Hola a todos, bienvenidos a un video más El día de hoy no les enseñaré un dibujo de Funko Pop Sino que el día de hoy les enseñaré una técnica muy genial con los crayones pastel Empecemos Bueno, el día de hoy vamos a usar crayones pastel Yo utilizaré estos ¿Sí? Por cierto, si se lo preguntan, no me están pagando por enseñar estos crayones Solo los estoy dando una idea Entonces vamos a utilizar Amarillo, naranja y rojo La técnica que vamos a hacer es una en la cual vamos a hacer esferas Lo primero que vamos a hacer Aquí vamos a hacer un círculo ¿Sí? Vamos a hacer primero una esfera aquí Y ahora lo vamos a rellenar Si quieren pueden usar un pedazo de papel o pueden usar su dedo Yo en mi caso voy a usar un pedazo de papel Lo doblamos así Y luego lo agarramos de las puntas de este lado Y vamos a comenzar a repasar esto de aquí Si no llega a cubrir todo esto de aquí vamos a usar un poco más Pero Acá en la punta Pueden elegir si quieren de este lado o de este lado Yo en mi caso voy a hacerlo de este lado Voy a hacer un círculo así ¿Sí? Ahora vamos a continuar acá Coloreando un poco Para después regarlo ¿Sí? Vamos a continuar Y listo Así tendría que quedarles Ahora la línea que hicimos aquí Vamos a regarla un poco más ¿Sí? En mi caso el papel ya no alcanza Así que usaré mi dedo Porque el papel ya es muy grande Y ya no puede llegar a solo jalar esa línea ¿Sí? Listo Ahora vamos a usar el color naranja ¿Saben qué mejor usaré este? Vamos a hacer Una línea así Vamos a bajar ¿Sí? Y vamos a llegar aquí ¿Sí? Vamos a hacer un arco aquí debajo Pero lo vamos a regar un poco más abajo Y acá en medio Solo aquí Arriba no Solo unas partes Porque después recuerden que lo vamos a regar Ahora Vamos a seguir regando Pueden seguir usando el papel que utilizaron Porque Acá la idea es que los colores se mezclen Esto es opcional Pero si quieren pueden dejar la orilla sin regar Para que se vea un poco mejor la sombra Yo eso haré Pero si quieren No Pueden hacerlo o no Vamos a echarle un poco más Para que se vea un poco más acá la sombra Y vamos a hacer un poco aquí arriba Pero ya solo un poco Listo Ahora por último Vamos a usar el color rojo Lo que haremos va a ser Solo aquí debajo Es decir El amarillo Cubre todo El anaranjado Solo cubre la mitad Y el rojo Solo cubre abajo Solo vamos a hacer Un arco Aquí debajo Nada más Y vamos a terminar de regarlo Listo Bueno amigos Así de fácil es esta técnica Como ven Quedó muy bien Así quedaría Si algunas partes les quedaron blancas Las pueden terminar de regar Ahora vamos a hacer una Color Verde Lo que necesitaremos será Verde claro El más claro que tengan Si Otro verde que sea un poco más oscuro Y el verde más oscuro que tengan Si Ahora haremos una esfera De este lado Lo que ahora haremos será Hacer lo mismo que hicimos aquí Si El verde será El que cubrirá todo Este Cubrirá solo lo del medio Y este cubrirá Solo la parte de abajo Así que haremos de nuevo Una esfera Si Haremos Un círculo así Y Haremos su reflejo Ahora haremos El relleno Aquí Vamos A comenzar A colorearlo En este caso Si usaremos Otro Otro pedazo de papel Porque aquí Ya son otro tipo de colores Estos son colores fríos Así que Tiene que ser un poco más oscuro Y tiene que Resaltar Que si son colores fríos Ahora vamos a empezar A regarlo Y aquí tengo mi otro pedazo De papel Si Llegan a mancharse la ropa No se preocupen Porque Este tipo de crayón Es fácil de remover Vamos a echar Otro poquito Aquí Listo Ahora lo que haremos será Colocar este crayón Aquí Y aquí Si Bueno Ahora por último Vamos a colocar El verde más oscuro Aquí debajo Y vamos a regarlo Solo aquí debajo Listo amigos Así quedarían las dos esferas Quedan muy genial La verdad Y tengo una cosa más Que mostrarles Podemos usar esta técnica Para hacer manzanas Frutas Lo que sea Que tenga que ver Con esta forma esférica Y la verdad Es que queda Bastante bien Voy a hacer Una manzana Aquí Para que vean Como queda Para esta manzana Solo necesitaremos Cuatro colores Los cuales son Los tres Que usamos Con la esfera Pero vean Usaremos también El café Para hacer El tronquito De la manzana Ahora si Empecemos A hacer Esta manzana ¿Qué pasa ? ¿Qué pasa se va a hacer Ya de la lá pra El café Y El café Como estás ¿Qué pasa ? vamos a hacer lo mismo que con la otra esfera nada más que ahora vamos a hacer un poco de sombra en donde está el tronco ahora vamos a usar el naranja y por último el rojo listo ahora vamos a hacer el tronquito de la manzana vamos a hacer acá en este caso no es necesario arreglar nada y ahora vamos a usar un poco de anaranjado aquí y acá en el centro un poco de rojo ahora vean como queda pasamos otro poco de amarillo y listo chicos vean como ha quedado esta manzana y lo mismo pueden hacer con otras cosas como les dije esta técnica es bastante fácil pueden conseguir crayones pastel en cualquier tienda trataré de subir más técnicas como esta en el canal no solo dibujos porque este canal es de arte así que subiré más técnicas con crayones pintura, acuarelas, todo espero que les haya gustado este video muchas gracias por haber visto este video y los espero para el próximo video adiós